¿Quién es quién? con Telviz Duran. Muy buenos días, ¿Quién es quién? por Luna TV. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes, pero lo que nos espera es un fin de semana largo. Viernes, sábado, domingo y el lunes, Día del Trabajador. O sea, retornamos a nuestras labores el próximo martes. El dominicano le encanta buscar una excusa para no trabajar. Aquí es que más días de fiesta hay, más puentes se hacen, más lunes feriados hay. Principalmente los religiosos, todos esos días religiosos para que las empresas se paren, para que la economía se detenga. El dominicano busca cualquier excusa para no trabajar. Si aquí dicen que el martes hay una huelga nacional, el dominicano la va a respaldar para no venir a trabajar el martes. Y se ríen los muchachos, pero es así. El dominicano apoya hasta las protestas para no ir a trabajar. Y llegan tarde o van al otro día del trabajo y dicen, es la huelga, no pude salir. Eso busca el dominicano para no trabajar. Conversaba con un amigo, con un abogado de Santiago esta mañana. Y me preguntaba, ¿qué pasa con el caso de Maxi Montilla, el pulpo eléctrico? ¿Qué pasa con ese caso? Que se hicieron tantos reportajes de investigación, que los bots hicieron tantas tendencias del pulpo eléctrico, que los periodistas independientes de este país decían las cifras, más de 3 mil millones de dólares que se robó Maxi Montilla. Y le voy a resaltar esto. El caso del pulpo eléctrico Maxi Montilla, hermano de Candy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina. Ese caso es el único donde el Estado Dominicano, escuchen bien, el Estado Dominicano, el Ministerio de Energía y Minas, contrató dos abogados para llevar ese caso a la justicia. O sea, este caso no fue que el Ministerio Público dijo, mira, lo vamos a investigar, no, no. El Estado Dominicano contrató a los abogados Miguel Valerio y Ramón Núñez para que llevaran este caso a la justicia. Es el único. Y aún así, de este caso no se ha vuelto a hablar nada. Nadie ha dicho, esta boca es mía, del caso del pulpo eléctrico. Ahí está, el cuñado Danilo, Maxi Montilla. Nadie ha vuelto a decir nada de este caso. El ministro de Energía y Minas, que le gustaba tanto hablar en los medios, ese se escondió. Se no ha vuelto a decir nada. Mi amigo Andrés Cueto, de Benorte, que denunció al inicio de la gestión, tampoco ha vuelto a decir nada de corrupción. El de Edesur no ha dicho nada. El de Edesur no dice nada. Digo, Astacio no dice nada. Nadie dice nada del pulpo eléctrico. ¿Y qué fue? Negociaron. Acordaron. Devolvió lo robado. ¿Qué fue lo que pasó? Negociación. Ha de conocimiento la sociedad dominicana que el señor Maxi Montilla era el suplidor o el contratista único para algunos, por ejemplo, esos transformadores que ustedes ven que instalan en las carreteras y avenidas de este país. Una sola empresa es la que hace esos transformadores. Y Maxi Montilla tenía exclusividad, un contrato con esa empresa, que era él la única persona, la única empresa de Maxi Montilla que le iban a entregar los transformadores. El Estado Dominicano intentó hacer negocio directamente con esa empresa y le dijeron, no, Estado Dominicano, no podemos hacer negocios contigo porque tenemos un contrato con Maxi Montilla. un contrato de exclusividad. Ahora, Maxi Montilla se liberó de ese contrato y permite que el Estado Dominicano haga negocios con esa empresa, con esa empresa multinacional. Entonces, ese fue el acuerdo. Por ahí anda la cosa. Porque del pulpo eléctrico nadie habla. Y eso deja mucha sorpresa. Eso deja muchas preguntas, muchas inquietudes. Hay casos que se debatieron en los medios de comunicación, que ganaron muchos titulares, que la PEDCA hizo muchos interrogatorios y resulta que tienen más de un año engavetados, que nadie dice nada. Nadie lo dice. Solo le han caído arriba a Yenalai Rodríguez. Yenalai Rodríguez, la seguridad del presidente y Fernando Rosa. Y los demás. ¿Qué está pasando con los demás casos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con el asfalto en obras públicas? Nadie ha vuelto a hablar de ese caso. Nadie ha interrogado a Gonzalo Castillo. Nadie dice nada del asfalto. Y no eran 13 mil millones. No fueron 13 mil millones que se robaron el asfalto. Pero esos contratistas con el asfalto de Gonzalo son los mismos contratistas en este gobierno. Son los mismos. Acero Estrella, Emanuel Estrella, Constructora Mar de Mícalo Bermúdez. Son los mismos. Son los mismos contratistas del gobierno de Danilo, del asfalto de Gonzalo, los que están ahora construyendo carreteras y puentes, avenidas en este país. Claro, no hay más. Ellos son. Sí, pero si ellos hicieron algo irregular, ¿cómo que continúan? ¿Cómo es? ¿Y cómo es que no se ha vuelto a hablar de ese asfalto? Ni se habla del caso Pulpo Eléctrico, ni se habla del asfalto, ni de otros. Y de otros. Y les voy a decir algo. Desde que el Poder Ejecutivo designó una comisión de prestigiosos abogados de este país, para que recuperen los robados, no se ha vuelto aquí a hablar de corrupción. Desde que ese grupo de abogados, que les toca un 20% de los recuperados, a los abogados hay que darle un 20%. O sea, si esos abogados recuperaron mil millones, a los 10 abogados hay que darle 200 millones. Si ellos se reparten esos 200 millones, entre 10, tocan de a 10 millones. Aquí se está hablando que un exministro devolvió 1.500 millones. O sea, hay que darle 300 millones a los abogados. Tocan de a 15. Cada abogado, de a 15 millones tocan. Un buen negocio. Entonces, desde que esos prestigiosos abogados están accionando, ya no hay más casos de corrupción. Y cuando un agente devuelve un dinero, cuando un exfuncionario devuelve un dinero en un contrato firmado por esos abogados en representación del Estado Dominicano, donde entonces no se pueden filtrar, no se puede filtrar ese acuerdo, y el Estado pierde la potestad de llevarlo a la justicia. Y ustedes dirán, sí, pero unos abogados, eso no quiere decir que el Ministerio Público no pueda investigarlo. En cierta medida, usted tendría razón, pero hay algo. ¿Dónde busca el Ministerio Público las informaciones, los datos, los documentos? ¿Lo busca en instituciones y en agencias del Estado Dominicano? Entonces, si el Estado Dominicano hizo un acuerdo con un corrupto, aunque el Ministerio Público quiera apresar, perseguir ese corrupto, cuando el Ministerio Público diga, mira, yo necesito 200 fiscales, 300 policías y un trabajo del DNI, el Estado Dominicano dice, mira, el DNI no puede, no puede accionar aquí, la policía no puede accionar aquí. Cuando el Ministerio Público le diga a una institución, entregan un documento al Banra Reserva y el Estado Dominicano le diga, no, Banra Reserva no puede, porque aunque el Ministerio Público es independiente y aunque quiera hacer el trabajo, las informaciones, los documentos, los datos, es el Estado quien se lo proporciona a esa investigación. Entonces, si el Estado hizo un acuerdo con un individuo, el Estado no puede romperlo. Por eso es que esos casos, ya no hay interés en esos casos de corrupción. Se desvaneció.